La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Baca. ¡Comenzamos! 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 Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sufiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo simplemente desechable Dementa Necrópolis Dementa Necrópolis La historia nos trajo hasta este punto ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo En fin, esto es Dementa Necrópolis Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach ¡Comenzamos! Advertencia Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes Para algunas audiencias susceptibles Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance De infantes, opinólogos, haters, amargados Y gente carente de sentido del humor Hola, bienvenidos a esto que es la Dementa Necrópolis Sean ustedes bienvenidos a través de esta plataforma inteligente Los miramos a la distancia, pero muy cercanos a través de todas las pantallas Y bienvenidos sean todos a través de nuestra plataforma Y también a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Me acompaña a la distancia, Caballero Emilio Atallas, El Hombre Sin Miedo El Dios del Agua, el mismísimo, el clon de Víctor Vargas ¿Cómo estás Vic? ¿Cómo estás amigo? ¿Por qué respiras cuando dices mi nombre? ¿Hay algo que deba yo saber? ¿Una inspiración? ¿Una inspiración? ¿Así? ¿Es como que debo un beso o algo? ¿Qué onda? Me dan ganas de tenerte más cerca, de hacer este programa ya presencialmente Sí, no, yo sé que siempre dan ganas de tenerme cerca Pero no siempre es posible ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trató la semana? ¿Qué estuviste haciendo? Platícame Bien, contento, ya sabes esta parte de vivir el sueño El sueño mexicano El sueño mexicano en todo su esplendor Y aparte en estas fechas que ya se viene el Día de Muertos O plenamente estamos en la semana del Día de Muertos Y es espléndida porque hay muchos fans de verdad del Día de Muertos Al punto que son más fans del Día de Muertos que de la Navidad Es que la Navidad, yo siempre he pensado que la Navidad es pañoños Sí, pero también este O sea, eres ñoño, te gusta la Navidad Si no eres ñoño, te gusta el Halloween o el Día de Muertos Claro, pero en la Navidad hay muchos regalos Sí, pero el Día de Muertos tiene significado Tiene profundidad, tiene acá el... También la Navidad Híjole Bueno, no estamos en debate, pero Sí, es una época muy bonita Muy... Digo, es subjetivo, o sea, a quién le puede gustar más una o otra Pero la realidad es que, como bien dices, es una época de mucho significado De mucha cercanía a nuestras tradiciones mexicanas Y la verdad es de que conectar con nuestras verdaderas y únicas raíces Dejarnos un poco del desconecte de lo que vemos y lo que escuchamos A través de la televisión y el cine y los medios internacionales Como pues esta dinámica y esta tradición del Halloween Y mejor conectarnos más y sentirnos orgullosos del Día de Muertos Así es, es dejar de ver un poco el Netflix para empezar a rendir un poco de homenaje a nuestros ancestros Básicamente, esto del Día de Muertos ¡Eso, caramba! Y qué bonito lo dije, ¿verdad? Me deberías dedicarte a eso, Víctor Vargas Sí, ya voy a hacer audiolibros así de El Día de Muertos Érase una vez... Así voy a hacer libritos de esos en Spotify Ya lo pensé Ya, para salir, para seguir viviendo el sueño, amigo Oye, hoy tenemos un invitadaso de lujo Que estoy muy contento Es un amigazo, pero de esos amigos así de pellizco, de bubi, ya sabes De gente esa que te dan ganas de morderle el cachete cuando lo ves Es un amigo de hace muchísimos años Él es Isaac Vázquez, el señor Mole Chilango Aquí en la DMT Necrópolis Un aplauso Un aplauso ¿Cuántos años tenemos de conocernos, amigo? Suficientes, papá Suficientes Mira, que hay días buenos Hay programas buenos Y el de hoy es espectacular Así es ¿Cómo has estado, Isaac? ¿Qué nos cuentas? Híjole, bien Pues no te veía desde que no tenías barba Sí, caray Hace como 20 kilos que no nos veíamos, mano Un poquito más, más o menos Qué gusto, qué placer Oigan, no, de verdad Qué placer estar aquí con ustedes En Irresponsable TV En Demente de Necrópolis Este, me da muchísimo gusto verlos Y un honor estar, por supuesto, con ustedes Este, con estos dos titanes de la comunicación que tengo aquí a mis lados Ay Dios, nunca me habían dicho titán Me sonrojaste Oye A ver, cuéntanos un poquito Para toda la gente que vive en algún agujero perdida en el espacio Y que no sabe quién es Mole Chilango Que no sabe Cuéntanos un poquito Danos un poquito un antecedente De quién es Isaac Vásquez Y dónde has estado Así nada más Presúmeles tantito Bueno, supongo Que los que no No, este No, no han tenido la oportunidad De 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 conocerme Bueno Mi nombre pues es Mole Chilango En realidad Este Mis padres me pusieron Isaac Vásquez He trabajado como director de radio digital En Univision He estado trabajando como community manager Para una cadena de periódicos hispanos En Estados Unidos Empezando por la opinión de Los Ángeles El diario de Nueva York Estuve trabajando en Telemundo En la ciudad de San Diego Con una ambigüedad ayer con la ciudad de Tijuana Y bueno Entre otras cosas Me tocó abrir La experiencia de redes sociales Para el periódico El Universal Y la página web de la revista Chilango Hace muchos, muchos años Estamos hablando del inicio Cuando el internet apenas era despoblado ¿No? Literal Sí, literal O sea Ahora sí que Digamos que me tocó estar en este lugar En donde dicen Vamos a abrir una nueva plaza ¿Quién quiere? Y todos hacen para atrás Y tú no estuviste a tiempo Y tú estabas distraído Oye Cuando el internet sonaba de Trrrr 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 Y pues nada Desde ahí picando piedra En esta parte digital Y hablando pues Todo el tiempo de medios de comunicación ¿No? En revistas, periódico Cruzar al digital Hacer video Así es Y curiosamente radio ¿No? Que al final es una de las cosas Que yo creo que más Eh Diversión Y más alegrías Me han traído Es hacer este Radio ¿No? Es una cosa que La gente ya dice como que No, el radio es como del pasado ¿No? Es como Como de cuando sonaba el fonógrafo Pero no La verdad es que el radio Tiene una aventura Y tiene un dinamismo Increíble Totalmente distinto Claro Hoy en día te dedicas También das consultorías En cuestiones de Marketing digital ¿Estoy en lo cierto? Corto Sí Pues mijo Que hay que hacer de todo Hay que darle carne Hay que darle comida al perro De comer tres veces al día Sí De comer carne por lo menos Siete veces a la semana Y hay uno que nos invitamos Otra comida entre la cena Y el desayuno Así es El tema de la proteína No es barato Oye Que no Pues qué gusto tenerte aquí De verdad Estoy Estoy Porque han de saber ustedes Que nos están escuchando Que yo Jorge Yo conozco a este joven Desde hace 500 mil años Yo este señor Puse la preparatoria con él Así es O sea Que me ha visto Y lo he visto hacer Desfiguros de todo tipo Desde que estábamos Muy escuincles Y luego la amistad Se 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 traspasó A A Jorge Y pues Era Era Ahí en la universidad Era la locura ¿No? Hacíamos Pues no No hacíamos No éramos malas Personas Pero pues Hacíamos lo que Cualquier universitario Hace ¿No? Ya saben ustedes La verdad es que sí Bien La verdad que bien divertidos Bien vividos Este Y saben que también Yo quiero decir algo Bien interesante También de ustedes dos Que desde que estamos En la prepa Slash Universidad No Hemos hecho lo que nos gusta ¿Saben? O sea Claro Tenemos esa oportunidad Y esa gracia Que no todo el mundo tiene Que es hacer lo que nos gusta Y yo recuerdo Que hacíamos Nuestros Nuestros Pininos Ahí nos formamos En las cabinas De la HH Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Para usar las cabinas De radio Y para nosotros Eran los grandes artistas Estos que Que estaban A la locución De radio Y de pronto Fuimos del brinco Y ya estamos Del otro lado ¿No? Yo de hecho Me acuerdo Siempre tengo la memoria Que la primera vez Que fui a pedir trabajo A un canal de televisión Que nos batearon Fue a Canal 11 Y fue contigo Correcto Correcto Que nos dijeron No vengan otro día Chicos Así que hay unos niños Ahí en la puerta Pidiendo chambas Es correcto Así es Podemos abrir A chambas Oye Y yo creo que esto es De las muchas cosas Que yo le agradezco Al Facebook Porque A pesar de que Muchas veces No nos vemos O que la distancia No lo ha permitido O que las obligaciones O O O Los tiempos O la distancia Que tú que estuviste Viviendo en Estados Unidos No nos permiten Muchas veces Reunirnos físicamente Pero si nos permiten Estar Pues al tiro Sabiendo Que es lo que hace uno Que es lo que hace el otro Este Por lo menos Ahí le dejas un comentario En la foto Este El mensajito De repente Para saludar O sea Cosas que Antes no eran posibles Gracias al Facebook ¿No? Sí Las distancias Se acortaron Con Con la estrategia De De redes sociales Y Y es bien importante Como No solo acercan A la gente Sino Haces una comunidad Virtual Para los Millennials O los que siguen Que nos están escuchando Para ellos Es bien fácil Tener a la mano Un dispositivo Electrónico Y tener Literal El mundo A sus dedos ¿No? Cuando nosotros Si no nos veíamos En los pasillos De la facultad ¿Quién salió en la vaca? Ya se estrelló Por allá Por este Inturgentes Norte O Víctor No se paró Se perdió en el metro Hoy en día Estamos a la palma De la mano Estamos Conectadísimos ¿No? Sí O sea En aquel entonces No llegabas a clase Por lo que fuera Y pues ni Quien se enterara ¿No? Hoy en día Alguien no llega a clase Y ya le avisan al profe Es que choqué Y le mandan foto De la rodilla partida Y cosas así O sea Me pasó hace un par de días Entonces No a mí Sino a una alumna Entonces Es como bien interesante Esa parte ¿No? Que justamente Se crea esta comunidad Este hacer Yo recuerdo Cuando estábamos estudiando Y seguramente Se acordaron ustedes Que nos decían mucho Esto de Es que la tecnología Nos separa Y hasta cierto punto Nos vuelve muy Ensimismados Pero también Nos acerca En ese sentido De poder tener Esta comunicación Más inmediata El no necesitar Vernos Como bien decía Jorge Sino Te mando un mensajito Y ya sé que andas ahí Que sigues respirando No Mucha gente La sanatizó Perdón La sanatizó La sanatizó La satanizó A los medios Porque en general Era el demonio Pero en realidad Un uso apropiado Digamos O vamos a decir Un uso decente De De estas nuevas Plataformas digitales Pues te acerca Te comunica Te enseña Te produce Ahí tienes a toda la gente Que está haciendo Vídeos de YouTube Y ahí tienes a los demás Que estamos aprendiendo A No sé A pintar una pared A cambiar la llanta De un coche Con los videos Que hay en YouTube O sea Estas plataformas digitales Están Haciendo Muy bien A mucha sociedad Claro A la que la utiliza bien Y a la que no Pues tiene sus OnlyFans abiertos Que quien dice Que no les hace bien Paga las cuentas Pues sí Exactamente Exactamente Oye Isaac A ver Platícanos un poquito Para todos aquellos Que nos están escuchando Que de repente A mí Algo Dentro de todo esto Que siempre me ha Admirado de ti Es esta parte De El Y te lo digo así Te conozco O sea Te conozco Nos conocemos de chavos Igual que Jorge Y de repente Es como Uno sabe O conoces hambre Desde que estabas chavito O sea Uno sabe de repente Esa parte De lo que soñaba El Isaac adolescente ¿No? ¿Cómo ¿Cómo le hiciste? A mí me gustaría Un poquito Que platicáramos Ahorita durante el programa De toda esta trayectoria ¿Cómo ese Isaac De 19, 20 años Que de repente Soñaba estudiar comunicación Llega hoy Y de repente Como dices ¿No? Andas ahí dirigiendo Este Estas situaciones de radio Estás escribiendo En estas revistas Estás dando conferencias Estás haciendo un montón De cosas Que de repente Hay gente Que sueña O que querría ser ¿No? Y justamente Platicamos Antes de Fuera del aire Platicamos Sobre esta parte Del mundo corporativo Y cómo Anda aún ahí En la comunicación Me gustaría Que nos platicaras Un poquito Toda esta parte Y pues para empezar Es literal ¿No? ¿De dónde surge Para ti Todo este amor Por la carrera De la comunicación Todo este amor Y este gusto Por andar metido En este meollo Ah Bueno Justo Yo creo que viene Por ahí De los años De la prepa Y los que no conocen Les voy a contar Esta anécdota Curiosamente Víctor y yo Fuimos a una feria Que hubo en la UNAM Sobre carreras ¿No? Así es Y básicamente Era una feria En donde te ponían Qué carreras había Qué había Qué hacer Cuál era tu servicio Profesional Etcétera Y pues cuando Vimos comunicación En realidad Él ya estaba Mucho más definido En radio Y yo quería ser Comunicólogo Pero no sabía Qué me llamaba la atención Si el periodismo Si la publicidad Había muchas cosas ¿No? Yo creo que al final De que terminas La carrera Que es cuando De verdad Ya Uno ya sabe bien O ya tiene Esta madurez Mental Profesional Es decir Es decir ¿Sabes qué? Yo tengo que Empezar a picar piedra Y algo re importante Es este Que ahora ya no pasa Porque también Ya no estamos En esas Estamos hablando De hace dos décadas Era bien fácil Encontrar en los medios En los En los posteos De empleos Donde te decían ¿Sabes qué? No UNAM No Politécnico No UAM Y era lo más normal Del mundo Hoy es impensable Que te puedan Publicar Este tipo de cosas ¿No? Pero bueno Básicamente Yo apliqué A uno que decía No UAM No UNAM No Politécnico Yo apliqué Mandé Toda mi Pues mi currícula ¿No? Tú necio Dijiste Yo sí lo mando Yo soy necio Y voy a buscar Esa oportunidad Y cuando llego Me dicen Está todo increíble Pero 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 pues no Gracias ¿No? Ya tenemos a la gente Porque buscaban Pues en aquel entonces Y sigue siendo ¿No? Pura gente Ibero Pura gente Itam Pura gente UNTECH Pura gente UVM Perdón Perdón Este Perdón Jorge Este Yo nunca me queda Ningún trabajo Por entrevista ¿Eh? Ah no Le dicen Ah es de la UVM Ay no Por Dios No 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 Creo que se vaya La UVM Que venga Jesús Un saludo a toda la gente De la UVM Acompañeros A la gente Que le ganan Mucha gente Está difícil Bueno Total que Total que Cuando me dan Una oportunidad Que tengo Esta oportunidad Que fue entrar En el grupo editorial Expansión De la revista Expansión Precisamente Y me dicen Fíjate que tu perfil Está muy bonito Y está bien padre Y está como para La entonces revista Chilango Pero Pero La única oportunidad Que tengo Es en una publicación En un almanaque De contadores públicos ¿Lo quieres? Si o no Yo dije Madre mía Que fregado Dije Que diablos voy a hacer Oye Y que aparte Digo A lo mejor ya En estas generaciones Ya no lo ubican tanto Pero Expansión Y chilango Pues era El disneylandia De las editoriales ¿No? Sí Claro En aquel entonces Era la grande ¿Sabes? Era como Como una cosa maravillosa Pero de todas esas A mí me mandan A la cola de león Y me dicen Te vas a ir Y recuerdo perfecto El nombre Se llamaba Prontuario de actualización fiscal Mija de tu madre ¿Qué diablos Yo voy a hacer En un prontuario De actualización fiscal? Total que Estuve tres días Literal Y yo me volvía loco Pero dije Yo sí Yo necesito estar aquí Y yo la tengo que fregar Entonces Yo creo que la primera Fue la instancia De decir Yo quiero ¿No? Y no quitarle Todo el rincón Porque Se me abrió Una oportunidad Así chiquitita Y pues vamos Para adentro Va Entonces De ahí Ya me mandan A la revista Chilango Y de ahí Empezamos a hacer Videos Para YouTube Precisamente Empezamos a hacer Videos Cuando nadie Imagínate Estos grandes editores Que venían de De otras ciudades Del mundo De Nueva York De Miami Y que decían ¿Cómo una revista Va a tener un canal De video? O sea Era impensable Nadie lo quería Y en ese momento Yo agarré una camarita Y me dije Pues yo hago el video ¿No? Yo hago el video Y montamos el canal Y entonces Era una cosa Digo Y también Esa oportunidad Que me dio El tiempo perfecto De estar ahí En esta transición De la editorial Impresa A pasar a los medios Digitales ¿No? Oye Y es que Esa oportunidad Fue muy espectacular Mi querido Isaac Porque A nosotros Nos prepararon En la carrera Para hacer medios Tradicionales Y justamente Cuando salimos De la carrera Fue este Brinco a Sí radio Pero por internet Sí revistas Pero digitales ¿No? Y entonces Tuvimos que Adaptarnos Al tronido De los dedos Para poder Empezar a hacer Contenidos En ese formato Y en esa manera Y con esa dinámica Y con esa rapidez No, no Y sabes que también Que también Tirar nuestros O sea Tumbar nuestros Ídolos rápido ¿Sabes? Porque Porque tú venías De escuchar No sé En radio Vamos a decir Oye radioactivo Con Delayo Rubio Y este Martín Hernández Todos estos nombres Que para nosotros Eran una cosa De wow Una cosa maravillosa Y de pronto ¿Sabes qué? Necesitan esto ¿No? Como dices Radio por internet Vamos a hacer La caja negra Vamos a hacer Este Radio polacas ¿No? Que era una cosa Digital Que nadie entendía Y que incluso También yo creo Que hasta nosotros Le decíamos Pues esto es lo que hay Chavo O sea Esto es lo que Hay que buscarle ¿No? Así es Me hacía De cajanegra.net Sí no manches Exactamente Yo ni yo me acuerdo Oye pero bueno Y entonces abres Empiezas con este canal De En Chilango Sí Chilango internet Le pusimos Porque Chilango internet Y la primer cosa Que abrimos fue Abrimos un blogspot Ajá Y abrimos un canal De youtube Que se llamaba Chilango internet O sea Me estoy platicando Que estamos hablando Del dos mil Cinco Dos mil seis Por ahí más o menos Dos mil siete Oye y en esa época Fue La época Recuerdo mucho Que hiciste una vez Una publicación Que sonó mucho Que incluso En aquel entonces Nos fuiste a dar Una entrevista A otra estación En la que trabajábamos Jorge y yo Sobre los La ruta de hoteles De paso De paso Era muy divertido Porque lo que tenía Esta revista Precisamente Como dice Jorge Era como el Disneylandia De las editoriales Que te dejaban hacer Ser creativos Y el equipo De editores Que estaban Era de Pues vamos a vendarnos Una guía de hoteles De paso Siendo lo más Irreverente Posible En aquel entonces Y siendo creativos Acababan siendo Referente O sea La gente Entraba para consultar Los lugares O sea Acabaron siendo Como el time out De estos tiempos Así es Entonces La portada Se decidió Que iba a ser Una actriz Que se llama Angelique Boyer Seguramente Por ahí La habrán escuchado Muchachos Seguramente Y pues que nos dice Pues se va a grabar Se va a hacer El fotoshooting En un hotel Y necesitamos El video Y pues Isaac Pues órale Vas Ok Entonces Fuimos a un hotel Que existía por allá Por la salida A Cuernavaca Que se llama Anica 20 Si a 10 minutos De aquí de mi casa El famosísimo Carente Exactamente Y hicimos un video Que la verdad Era O sea La verdad Muy profesional Y todo Y grabamos a la chica Pero emulando Emulando Que era un video De estos Paparazzis Ajá Exacto Un video escándalo El concepto era Vamos a hacer como Un video paparazzis Así como que la vemos Entre la puertita Y esto Y se nos ocurrió ¿No? Pues vamos a colgarlo así ¿No? Este Angelique Boyer Captada en Hotel de Paz Nombre ha sido Seiso viral Rompió el internet Esa cosa Sí, sí, sí Dijo que éramos Tres pelados Viendo YouTube Pero esos tres pelados Lo vieron mil veces Dice Así es Y pues Digo Y para comprender la época No existía Toda esta dinámica De los celulares De las redes sociales De todo lo maravilloso De lo que hoy Hoy vivimos A través de las plataformas No existía eso O sea Se montaba en tu página O se montaba En el canal de YouTube Y tantán ¿No? Y se acabó el tema Entonces obviamente Pues hizo revuelos Afuera y adentro De la editorial Y en aquel entonces El buque insignia De Expansión Era precisamente La revista Expansión ¿No? Que por aquel entonces Estaba empezando A hacer una alianza Con un canal de noticias Que se llama CNN También seguro Por ahí habrán escuchado Y la editora me dice Oigan yo quiero Al chico que está Haciendo los videos En Chilango Porque no hay nadie En Expansión Nadie en la editorial Que haga videos Y yo quiero Yo lo quiero conocer a él Entonces me mandan a llamar Y cuento Corto largo Empiezo a trabajar Y dijiste Ya me van a correr Ahora sí Que te llaman Te llaman el editor De otro lado Hombre ¿No? Claro Ya me imagino Hoy en retrospectiva Has de atesorar Ese momento En el que dijiste Voy a subir este video A ver qué pasa Porque te abrió Muchas puertas Esa idea Que a lo mejor Pudo parecer una locura Que todos hemos hecho A lo mejor en el trabajo Alguna locura Y a alguno nos ha costado El programa Como Al joven Y a mí Este De repente a ti Te abrió las puertas Para que alguien dijera Oye aquí hay ojo Sí, fíjate que afortunadamente De ahí estuve trabajando 2018 Y que creen Que la oficina Y la oficina que me dieron Fíjate Y me llamaron Para hacer Redes sociales Y mi computadora De la empresa Estaba bloqueada Para redes sociales Entonces De nota dinámica Pero eran otros tiempos Ahí por primera vez Yo creo que conocí Lo que se le llama La resistencia al cambio ¿Sabes? Sí, claro Porque es luchar O sea Ahora sí que tú Primero ya te convenciste De lo que estás haciendo Porque hay dos pasos Primero no sabes Ni qué hiciste Después ya lo analizaste Y dijiste Oye pues Sabes que esto funcionó Esto fue un acierto Claro Eso es bien importante Que a la gente le guste Porque ahora Todo México Quiere hacer un podcast Sí, pero si no le gusta No va a funcionar O sea Tiene que gustarle A la gente Lo que está haciendo Claro Tiene que tener una preferencia Y en nuestras mentes De hace 20 años Era de No, el editor sabe Qué quiere la gente No le importa Si a la gente le gusta o no Oye Y también era un momento Creo que la generación Que está Lo platicando otra vez Víctor y yo La generación Que está delante de nosotros Era una generación Que está acostumbrada A censurar A vetar ¿No? La famosa palabra Así de Te voy a vetar Y así Ahora ¿A quién le importa Que te veten? O sea Ya O sea Pasaron esos tiempos Pero esa generación Si no hacías Lo que ellos pedían Si no haces Porque Esa generación Sigue existiendo Y sigue teniendo Ese tipo de imposiciones Este Te castigan con el veto Te corren Porque no Porque no eres De su grupo de amigos O sea Era una Es una generación Muy tajante Que no estaba Dispuesta Yo diría Que no sigue Estando dispuesta A los cambios La palabra es Intransigente Son intransigentes Hijos de la Yo creo que más Que intransigentes Y no es por defender Al gremio Pero yo entiendo Una cosa bien Porque también me ha tocado Ya estar del otro lado Que no es Claro Proteger intereses Sino que en realidad Tienes que Proteger Tu línea Editorial Por un lado Y por el otro Porque acá Más van a ver Quien me diga Que no hay líneas Editoriales En ningún medio Apáguenle Pónganle Lo que sea Pero yo creo que Por un lado Es el otro Más importante Que ellos Tienen una audiencia Que cuidar Que eso es también Bien interesante Porque Por ejemplo Vamos a saber Que el público Que lee El universal Es diferente Que el que lee Milenio Que el que lee El millero Entonces cuando tú Le estás haciendo A un público Que le gustan los tres Ellos dicen No espérate tantito Yo tengo que cubrir A mi gente A su nicho A mi nicho Exactamente Cuando tú llegas Con esta nueva generación De cosas De disposición De lo que está pasando De Oye necesitamos que alguien Haga reportajes Sobre lo que está pasando En Twitter ¿Y qué es lo viral de hoy? Se quedaban con cara De ¿Qué Twitter? ¿Qué me estás hablando? O sea ¿Cómo Facebook? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer una nota? Que hoy lo hacen a diario Hoy a diario Ya tienen un monitor Que está viendo Lo que sucede En redes sociales ¿No? Claro Y obviamente Caen en este corporativismo De Ah tal cosa Rompe las redes La chica tal Rompe las redes Pero 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 ya hubo un camino Antes ¿Sabes? Oigan Disculpenme por detener Esto aquí Pero tenemos que mandar La canción Debemos mantener La conversación Pero La ignoramos Después de esta canción Se llama La Llorona Aprovechando estos tiempos De Día de Muertos Para ponernos En un poco En el mood Con Liz y Ley Lo vivan Y lo sintonizan En esta Demente Necropolis A través de Interferencia Nuestro invitado Especial Nuestro muy querido Amigo Isaac Vázquez Ya regresamos Muchachos No se vayan Porque esto Mira Si ya sacó Un poquito De ámpula Va a sacar más Les va a dar Comezón Eso que acaban de escuchar Y ahorita que fuera del aire Hablábamos del YouTube Síganos en YouTube Por favor Y seguimos aquí Con nuestro invitado Invitazo de lujo Mole Chilango Isaac Vázquez Que justamente Nos estaba platicando Sobre Estábamos Antes de Irnos al corte Platicando justamente Sobre esta parte Del cuidado De las audiencias De esta visión Corporativa De cuidar la audiencia Contra A veces La visión Vamos a decirlo Entre comillas Creativa De los realizadores Productores Y de toda la gente Que se dedica A escribir Producir Realizar Y crear Y hablábamos Justamente De esta De esta ¿Cómo decirlo? De esta confrontación Que en ocasiones Se da Cuando Llega uno chavo Y quiere producir cosas Y que Isaac Justamente nos decías Que a ti ya te ha tocado Estar del otro lado ¿No? Coordinando y dirigiendo Y que de repente dices A ver, espérate Hay que cuidar Nuestro nicho Y Y estábamos justamente En esa parte ¿No? Sobre el cuidado De la audiencia Sí Al final Al final Las empresas Generan un balance Entre A donde le quieren llegar Y la generación O el cuidado De sus audiencias Más La llegada De nuevos públicos A su Claro A su Este A su nicho ¿No? Y también Una tercera Que a lo mejor Se ve como A la distancia Voy a decir Incluso En años De diferencia Es que las audiencias De los medios O las audiencias De los programas Van cambiando Y van madurando En específico No podemos No podemos Creer que El programa Que los shows De Dementia Necrópolis Por ejemplo De hace dos años Es la misma audiencia Que te veía hace dos años Ahora ya es una audiencia Pues más letrada Vamos a decir O más formada O más creada Para tu Para tu nicho Entonces Tienen que estar pensando En esas tres cosas Cuando Cuando estás al frente De un medio De comunicación Muy importante Y a lo mejor Para los nuevos Talentos Que van llegando A la radio O productores Como dices De pronto Dicen No, este cuate Es tanquilosado O este cuate Ya ha pasado Sus mejores épocas Y puede que sí Pero al mismo tiempo Le está cuidando Pues la entrada De dinero Que al final Es lo que te va Generando En los medios De comunicación Pues una permanencia De años Y dime Hay muchos medios Que los podemos ver Salen Y no duran el año ¿No? Claro No duran una temporada Y se van ¿Por qué? Porque Pues tienes que aprender A manejar todos esos hilos Para que funcionen ¿No? Pero se convierte En un tema No sé si Decirlo así En una especie De tensión Muy dura Entre El conservar Las cosas Y el proponer Cosas nuevas Lo platicamos Fuera del aire Ahorita Por ejemplo El caso de Televisa Por ejemplo ¿No? O ciertos canales Que de repente Han visto La pérdida total Y absoluta De la audiencia Porque las nuevas Audiencias juveniles Ya Te lo decía hace un rato Ya no ven la tele Pero ni por Ni porque se las pongan Enfrente No la ven Ni por equivocación Y entonces Nada más la utilizan Para conectarle El Netflix ¿No? Correcto Y de repente Pareciera O desde afuera Parece O la impresión Es que parte Parte de eso Fue esa renuencia Al cambio O esta renuencia Adaptarse a las nuevas Audiencias Por parte de una empresa Como en este caso Comentamos Puede ser Televisa Y que También la generación O sea que De nuestros papás Y de nuestros abuelos Pues cada vez más Se está colgando Los tenis ¿No? Entonces Este Por decirlo de forma amable Pero es gente Que ya no Ya no está consumiendo Las Por ejemplo En el caso De las telenovelas ¿No? Por eso el fonógrafo Ya pone rock De los sesentas Y ya Cualquier día En el fonógrafo Vamos a escuchar Nirvana Es que las mujeres Jóvenes que consumen Las Las telenovelas Pienso yo Que es por herencia ¿No? Claro Las ven cuando pueden ¿No? O sea pero ya no es Esta Este sentido religioso De sentarse a ver La televisión Como lo hacíamos Nosotros de niños ¿No? Este Familia Y a ver La misma telenovela Todos juntos No y lo puedes ver En la radio En la radio En el espectro grande O sea en las ligas grandes El otro día Escuchaba que Esta Conductora Ilana Zot Tiene un show De los dos miles ¿No? Y era como Es como la versión Del dinosaurio Y pone rolas Que nosotros Escuchamos Cuando éramos chavos ¿No? Pero era una sección De cinco minutos Y después viene Este La motomami ¿No? A todo lo que da en el radio No es que la motomami Es la motomami Dice Claro Pero para eso vamos O sea la permanencia De las medias Tiene que ir cambiando Volvemos a lo mismo Claro Con conocer a tu audiencia O sea ya de ahí No hay de otra ¿No? Justo Justo creo que eso fue Lo que empezó a mover En aquellos Ayeres En los dos miles Diez El tema de De las olas En medios digitales Les comentaba yo Que cuando yo estaba En el Universal Me ponen al frente Del Twitter Del Universal Y yo escuchaba Y me pasó algo muy curioso Que les quiero platicar Una anécdota Curiosísima Que en algún momento Estábamos de noche Y tiembla Yo estaba aquí en casa Con mis papás En aquel entonces Y tiembla en la ciudad De México Y yo lo que hago Es abrir mi computadora Y empiezo a hacer Un tuit Que dice El sismológico De la Ciudad de México Tuvo un grado Que no sé qué Y lo mando por el Twitter Del Universal Y mi papá baja Y como estaba acostumbrando Prende el radio Para escuchar las noticias ¿No? Claro Y en ese momento Empieza a decir La chica que está En el radio El sismológico nacional Que no sé Que empieza a leer Lo que yo escribí Yo acabo Yo al mismo tiempo Voy diciendo Lo que la chava Está comentando Y mi papá Voltea sorprendido Y me dice ¿Cómo sabes Qué es lo que va a decir? Yo le digo Papá Es que yo lo escribí Lo acabo de escribir Ahorita Exacto Pero O sea La concepción De mi papá En aquel momento Era de O sea ¿Cómo es posible Que tú Que tú Que tú Escribiste algo Que tú Que maldito Chamaco Nalgasmiento Que tú En calzones Ahorita Estés informando Exactamente ¿No? Entonces Pues sí O sea Y eso fue Precisamente Lo que llegó A oídos De una empresa De la empresa De aquel entonces Más grande Redes sociales De Twitter Cuando abren En español Twitter en español Que seguramente Es una historia perdida También por ahí Llamando a la oficina Del Universal Y dicen ¿Saben qué? Queremos abrir Twitter en español Y queremos que el Universal Sea el embajador De Twitter en español Porque es La empresa de medios Más grande Que en aquel entonces Tendríamos Cien mil seguidores Pero el tenemos Más que el Paimis Más que cualquier Otro medio en español De España De Colombia Lo que fuera Y nos contactan A nosotros Y entonces Pues en el Universal Obviamente Para aquel entonces Ya todo mundo Se cuelga la medalla Como pasa En muchos medios ¿No? Pero Eras tú En calzoncillos En medio de un temblor Y formando Y traía la medalla Colgando Bien Claro Y ahí viene Lo que es De las redes sociales Porque al final O sea Yo creo que A la hora de que Haces un reportaje O haces un enlace En vivo Pues finalmente Das la cara ¿No? Pero a la hora De nada más Informar a través De una red social Como es Twitter Pues no se Encabeza La nota Con el autor De esa nota ¿No? O de esa información Sino únicamente Pues es un Un tweet Que corresponde A la compañía A la que estás Representando ¿No? Es correcto Y es correcto Entonces Cuando 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 abren Cuando empieza Esta 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 serie De Twitter En idiomas Twitter en español Nos contactan Y Nosotros Acá en la Ciudad de México Se organiza Un simposio Y se invitan A medios Hispanos Para abrir Pues Twitter en español Entonces hay un ciclo De conferencias Y entonces En aquel momento Se invita A A la gente De precisamente Del periódico Tintiario Nueva York O de la opinión De Los Ángeles Que es el mismo Grupo corporativo En Estados Unidos Y me dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas Y nos das una plática? Ok A Los Ángeles ¿No? No es cierto A Nueva York Que yo Ah pues sí Sí Yo voy Y les doy una plática Porque en aquel entonces Entonces No problema Ok Pero igual Yo con El inglés De Tatiana ¿No? Te aprendo El inglés De Tatiana Con Disney Of course My horse No problem Oye ¿Y la dice en español O en inglés La plática? En español Porque era para periodistas Hispanos En Estados Unidos Que en aquel entonces Era una minoría Pequeña Y ahora sí Y ahora sí Que informaban Pues ahora sí Como decimos A nuestros abuelos Y a sus tíos Abuelos ¿No? O sea Aquella Aquella comunidad hispana De la primera generación Que se le llama Que llegó ¿No? Pues de ahí ya Me llaman A cuento corto largo Me llaman a trabajar Me voy muy contento Para allá Y empiezo a pegarle Al mercado Ahí fue O sea A partir de eso Fue tu brinco A los United Y fue cuando llegaste Justamente A este Pues a este corporativo ¿No? Justamente Qué bonita historia Qué babay Eso está increíble Porque Ves como una cosa Una pequeña acción O sea Pudiste haber salido Corriendo en pantuflas Igual que tu vecino Pues ¿No? Ese día Pero decidiste Hacer un tweet Tuitear algo ¿No? Y de repente Ocurre todo esto Y está padrísimo Pero ¿Sabes qué? Que vuelvo a lo mismo Que desde el día uno O sea Es esto O sea Es que O sea Si a ti te dan una oportunidad Por pequeñita que sea Agárrala Y hazla tuya O sea De verdad Hazla tuya Fuiste la cola de león En 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 Expansión Fuiste la cola de león En el universal Cuando Cuando no te daban Ni siquiera internet En la propia computadora De la cual Tenías que trabajar O sea Agárrate de donde sea Porque si tú te crees Eso que tú estás haciendo La gente va a empezar a ver Que dice Este cuate Si tiene ganas ¿No? No lo digo por mí Lo digo por todos los chavos Que nos estarán escuchando Y ahí cuando llego Imagínate Pues ahora sí Como dices Un pobre Un pobre cuate Que llega Y diablo Pero aquí no nos escuchan chavos Nos escucha puro Señora Marcado Entonces no te procede Y sus sobrinos Y no O sea Al final de ahí Ya me agarré Para el mercado Estadounidense Oye Y está buenísimo Y de repente Esos Esos primeros Días O sea Quiero que hagas Así como Ese paseo cuántico Mental A esos primeros días Cuando llegas A Estados Unidos ¿No? A este Impremedia Se llamaba Me parece la empresa Sí Ajá Impremedia Impremedia En una segunda O tercera Visita Dices Híjole Qué Qué oportunidad Te dio la vida ¿No? Porque de pronto Es como llegar Pues con visa de trabajo Con papeles Ya le ganaste la carrera A cien mil cuates Que le estaban picando Y no fue fácil No fue fácil Porque al final Bien lo dices Tú llegas A una A otra empresa Donde ya hay Profesionales De comunicación Trabajando Donde hay gente Que está Y que está trabajando Y que incluso Se enojan Y dicen Oye ¿Por qué esta persona Llega Cuando aquí tenemos Gente que está estudiando Que tenemos universitarios Periodistas En Estados Unidos ¿Por qué traer a una persona? Y es algo que tienes que Justificar ¿Sabes? Claro Este Entonces Si es una Si es una parte Bien 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 La gente te recibe Con los brazos abiertos O sea La verdad La gente que te quiere Había un compañero mío Que trabajaba Que trabajaba en Los Ángeles Que cuando llega Me ve Y me dice Oye Fíjate Vengo aterrizando De la Ciudad de México Con mis maletas Y me dice Hombre Te voy a llevar A un restaurante Bien mexicano Que no sé qué yo Ok ¿No? Bueno Vengo a comer unos tacos Afuera del metro En el aeropuerto Pero Vengo a desayunar Unos tacos De canasta Papá Pero tú dale No Y entonces Te llevan Este show cultural De Oye Las chimichangas Y las burritas Y el Y el taco bowl Ese que traía Trump Y dices Esto no es mexicano Pero Pero se agradece ¿No? Oye Y la gente De allá Preguntándose ¿Por qué se trajeron A trabajar Si el anuncio Decía No un am No politécnico Así es Es bien padre Es bien padre Conocer que 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 al final Al final Del tiempo Pues van reconociendo Tu trabajo Y tu profesionalismo ¿No? Porque Porque llegas Un desconocido O sea Cuando ellos tienen A toda una Una generación De hispanos Que están haciendo Pero Pero volvemos A lo mismo No conocen A la audiencia Y ya cuando llegas Con este De trabajar En redes sociales Por más de En acá Entonces ya 4 o 5 años Tienes que hacer Un análisis Y no nada más Es meterte el dedo Y a ver ¿Hacia dónde va el aire? Ah pues vamos Sí claro Porque además Justamente Lo que te iba a preguntar Ahorita que nos decías Llegas a Estados Unidos La audiencia es otra Las costumbres Son relativamente otras O sea Tu público en redes Es otra cosa ¿No? Como completamente Completamente Y entonces Ahí es donde empiezas A trabajar mucho Esta parte de la analítica Que hay detrás De las De las redes sociales Empiezas a trabajar Con reportes De que fue la nota Que más gustó Que no le gustó A mi audiencia Números Números Que otra vez Para un editor Que hoy le dices Hoy O para hoy Hoy en día Es impensable Que un editor No pueda No pueda Voltar a ver Los números De su página web Pero en aquel Entonces Era lo que El señor Editor Y todos Le hablaban De usted Casi casi Y había una Ideolatería Medio rara En los medios De comunicación Era lo que Él decía Y es lo que Se hace Y punto Hoy es impensable Que eso pase Pero bueno Justo como Estamos platicando Hoy nos tocó Y me tocó Esa transición Claro Es tanísima Qué chido Y sobre todo Esta gran fortuna De poder Decías tú Al principio De esta entrevista Hacer lo que Te gusta Porque la neta Es de que Cuánta gente Hay que de repente Acaba terminando En un trabajo Que muy posiblemente Hasta bien pagado Es Pero que es algo Que no le gusta Que no le llena O que no le apasiona Y entonces Pues sí El dinero está chido Y subsana Muchas necesidades De la vida Y de las necesidades Personales Pero el dedicarse A lo que a uno Le apasiona A lo que a uno Le gusta Es una gran fortuna Sí Y todos hemos estado Alguna vez En esa posición En la que Ay no me gusta Estar aquí Pero pues bueno Ya le tengo que entrar ¿No? Pues ya Pues ya ¿Qué? Dice Tengo que pagar Mis zapatos Hay que pagar Los zapatos Del Price Shoes Así Oye Hay que pagar El mes de Coppel Sí Hay que pagar Netflix Sí Y fíjate Que justo Hablando de esto De los pagos Yo creo que también Si ha pululado mucho Esta parte De pululado Mucho esta parte De habla De los youtubers Y de que Ya no necesitas Un medio atrás Sino Ya es la persona Ya son las personalidades Las que Per se Se venden Es porque Gracias otra vez A que estas Nuevas plataformas Digitales Han decidido Decir Oye ¿Sabes que esta persona Tiene un volumen Impresionante de views? Yo puedo hacer Que yo puedo pagar A esta persona Para que siga produciendo Para mi plataforma Entonces ya no estamos Hablando de casas Editoriales Ya no estamos Hablando de organizaciones Completas O complejas O estos Pulpos Este De los medios De comunicación Que de pronto Manejan ocho estaciones Nueve estaciones De la FM Sino que una persona Puede abrir Su propio No sé si Su propio OnlyFans ¿No? O bueno Su propio canal De YouTube Y empezar a producir Contenidos de calidad ¿No? O sea Y hoy nos vemos Y pueden que no sean Incluso de calidad Puede que sea pura Mafufada Pero al final Ya empiezan A monetizarte Directamente Y eso multiplica Que yo creo Que es muy bueno Porque multiplica Las opciones Para los usuarios Que al final Es el que gana ¿Sabes? Claro Oye Y que puede ser No necesariamente Hay gente que tenga Una producción inmensa O sea Hay gente que produce Sus contenidos Únicamente con el teléfono Y graba A lo mejor Un tutorial De cómo pegar A su lejos O graba contenido De cómo hacer algo Que tú no sabes hacer Y que un montón De gente O sea Que tú sabes hacer Y que un montón De gente Le interesa Aprender a hacerlo Y son un hitazo Acabas de dar En el clavo O sea Jorge Acabas de dar En el clavo ¿Por qué? Porque esta persona Está pensando en su nicho Hay un señor Tlapalero Que lo acabas de decir tú O sea Que literal Vamos a hacer reviews De martillos Y tienen 50 mil personas Viendo reviews De martillos Porque saben Que hay un show Que la gente ve O fontanería O cómo coser un botón Estas Estas Que los Unboxings De juguetes Que son Impresionantes La cantidad De gente De niños Que los ven ¿No? Claro Esta marca De juguetes Española Famosa Que ya incluso Le pagaba A youtubers Para que hicieran Unboxings De los juguetes De Peppa Pig ¿No? Y era Era impresionante eso Y de muchos productos Porque de repente A mí me ha pasado Que estás interesado En ver un producto Tecnológico No sé Una cámara Un aparato Una computadora O algo así Y empiezas a buscarlo En youtube Y te aparecen Muchos Estos Unboxings Que les llaman Y Y ves Qué es lo que Trae el producto Cómo es La calidad De su empaque Este Si trae el cable Que necesitas O no O sea Si lo compras Aparte O sea Te da una visión Si es el producto Correcto Para ti Así es Así es Por ejemplo A mí me tocó Estando cuando estaba Yo en radio ¿No? En radio En televisión Que ustedes Perfecto Conocen En la industria La industria musical La industria disquera Y yo Que de pronto Yo sin saber Me metí Al Al Sauron Al ojo de Sauron En la industria A Mordor Uno andaba ahí valiendo Cacahuate Y de pronto Te vas a hacer radio Y yo pues Pues ahí voy ¿No? Y de pronto Ves que esta industria Es una cosa De De artistas Música Y de música Que se hace Rapidísimo Música Que la meten Desde el microondas 30 segundos Y vamos a meter Este hitazo Y vamos a meter 21 millones En una sola noche En video views Y este es el revenue Que los deja Y ahora vamos a organizar El concierto Y toda esta parte De la que va trabajando En el mismo tiempo Las redes sociales Cuando se convierten En un brazo Súper fuerte De la industria musical Es donde dices Bueno ¿Cómo es que todavía Aparte de todo Este gran monstruo Todavía hay cabida Para el señor Tlapalero O la señora Que hace Que vende Y que hace Sus productos Que es lo maravilloso De las plataformas Digitales hoy Sí Que hay para todos Oigan Vámonos a música Y regresamos Para seguir Esta conversación Que insisto Está sacando Ampollas muchachos Y espero que no saque También las uñas Enterradas de algunos Esto es Ya no quiero Entregar mi corazón De combo Mobox Y lo vivan Y lo sintonizan En esta Demente Necrópolis A través de Interferencia Del Instituto Mexicano De la Radio Con nuestro invitado Especial Isaac Vázquez El mismísimo Mole Chilango Ya regresamos Estos Eso que acaban de escuchar Fue combo Mobox Ya lo saben Con la canción Ya no quiero Entregar mi corazón Y lo escuchan aquí A través de La señal Pero mejor entrega Aquellito Víctor Vargas No el corazón Pues eso que Pues sí Pero no soy yo El que escribió La canción Amigo O sea Yo ya iba a hablar De las redes sociales Iba a decir Que nos están Escuchando Interferencia De Nimer Y me interrumpes Para decir eso Amigo Para decir una peladez Para decir una babosada Pero está bien Está bien Así es nuestra relación Así ha sido nuestra relación Siempre Síganos en redes sociales Ya saben En todo Búsquenos Y seguimos aquí Con nuestro Nuestro gran amigo Nuestro gran invitado El día de hoy Él es Isaac Vázquez Mole Chilango Que está Está interesante Incluso detrás Fuera del aire De la conversación Ahorita me estaba Me estaba preguntando Sobre algo Que nadie supo contestarle Pero Seguimos aquí Y justamente Estábamos platicando Sobre esta cuestión De las redes sociales Y todo este rollo A mí Ahorita Isaac Se me estaba ocurriendo Justamente antes De que nos Fuéramos De que saliéramos Pues Del aire Que de repente En esta parte De las redes sociales Pareciera Pareciera que Ya todo está Dicho Es decir Surgieron las redes sociales Y fue Una Una renovación Y todo el mundo Ahora ya Parece que consume Más contenidos A partir de redes sociales Sobre todo La gente de cierto De cierta edad De cierto nivel Sociocultural Y socioeconómico Y además Cierto corte de edad Pero a mí De repente Es una pregunta Que me surge ¿Qué sigue? O sea Ya vimos Ya tuvimos Facebook Ya tenemos YouTube Ya tenemos Instagram ¿Qué sigue En el tema De las redes? Tú así Con tu ojo De especialista ¿Qué nos dirías Que sigue En este tema De las redes sociales? Yo creo Que lo que sigue Es una nueva Generación De contenidos Que más allá Que tienen que ver Con lo vistoso Con lo nuevo Tiene que ver Con el Con el Contacto Del día a día ¿A qué voy? Y como ustedes saben Ahora estamos viviendo Una segunda ola De podcast No menciones olas Ya no hay olas En Ah bueno 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 Vamos a decir Que hay Un Espérate 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 Llamémosle Una nueva Circunstancia Que se repite Oleara No Tampoco Víctor Bueno Nos decías Hay una Segunda Hay una Segunda vuelta Hay una nueva Generación De podcast Ajá Que de pronto Vino a reventar Lo que es Este Pues este estrecho Que estaba Perdido O sea De verdad Hubo una época Que empezaron Como los grandes Especialistas A hacer podcast Y ahora tenemos A Doña Chonita Y sus peleles Haciendo podcasting ¿No? Claro De cualquier tema Entonces Ahora ¿Qué pasa? Que hoy Tenemos el YouTube Inundado De Luisitos Comunicas Y de gente Biker Y de gente Que hace Panques Y de gatos Y de gatos No bueno Gatos Ya se murieron Todos los gatos Que se hubieron A internet Yo creo No Yo creo que La nueva generación Tiene que ver Con contenidos Que tienen que ver Más con Con la vida Misma Con la vida Y con la Con la vida Y es que yo creo Que regresamos A lo básico Para la gente Que está estudiando Periodismo Las primeras clases De escritura O de redacción Era Redacta lo que pasa En tu vida ¿No? Y los grandes éxitos De los libros Son libros Autobiográficos De la gente Que no tenía Una casa Y se puso a escribir Sobre su vida Pero escribí también Que parece interesante A veces es interesante ¿No? Hoy yo creo Que los Que los Tenemos que voltear A que Estas nuevas plataformas Nos dejen saber Lo que la condición Humana Está Está pasando Así de fácil Y se los voy a poner En lo que reventó Esta semana Kanye West Y los que vieron Sobre este movimiento Y discurso antisemita No tiene otra cosa Que maver Como las pulpas Más Más Internas De la gente Que es Su condición Religiosa O su condición Política O la posición Que tienen Estas sociedades Dentro de la misma Comunidad En la que vive ¿No? O sea Este cuate De pronto De vender Marcas De lujo Como si fuera La paca De ahí De Sonora Ahora está vendiendo Ahora se metió Con un mercado Que estaba ahí Bien pasiflorino ¿No? Que es La comunidad religiosa Y se armó Un debate Internacional Por estar Hablando De antisemitismo Este De cosas Que no se habían Movido Hace 50 60 años Pero era Con una óptica Diferente ¿No? Ahora es Un afroamericano Hablando Sobre Sobre la comunidad Entonces ¿Qué tenemos Otra vez? Que regresa Y entonces Regresa Estos temas Al tintero Digamos A la portada A la discusión Y empiezan A hablar Otra vez Y tenemos Otra vez Opinólogos Otra vez Políticos Tenemos gente Opiniando En redes sociales Sobre un tema Que para nosotros Era como Oye Ya lo pasamos ¿No? Ahora estamos Decidiendo Si les decimos Elle O ello Y estos cuates Se regresaron A lo que se hablaba Hace 60 años Yo creo que por ahí Va el siguiente paso De los medios De comunicación Hablando De lo que sucede En las comunidades O casi En las vecindades Muy adentro De la sociedad De lo que está Muy metido Creo que por ahí Va a meterse El tema de redes Otra vez O sea Como esta especie Porque algo Que yo he visto Que jala mucho Y que funciona muy bien Es justa O sea Estos nuevos TikTokers O youtubers Que de repente Hacen estos Contenidos Donde es casi Como de Mi mamá Haciendo la sopa Por decir ¿No? Por poner un ejemplo Así súper burdo Y lo hacen interesante O gracioso O entretenido De alguna forma Pero como dices Son estos aspectos Cotidianos De a lo mejor La mamá Utiliza una técnica X Ancestral Y no lo sé O sea A lo que me refiero Es esta parte Como de las cosas Muy cotidianas Es a lo que te refieres Sí, claro Creo que la cotidianidad Tiene que permear Sobre Sobre lo que ha pasado Porque incluso En los medios De comunicación Tradicionales Siempre ha sido Esto Los medios Informativos Han vivido De platicar Lo que pasa En la comunidad Las mejores Políticas Elma Perdón Rápido Las mejores Series de Netflix Está hablando Y haciendo la policía Sobre el Sobre el cuate Este que Descuartizó ¿No? El Maner O Lemner No me acuerdo ¿Cómo se llama? No me acuerdo De traducir Pero sí Damer Damer ¿No? Y anteriormente Otros ¿No? Y tenemos Nuestra versión Mexicana Del pozolero O de la matavijitas Son cosas cotidianas Son cosas comunes Los nuevos medios Tienen que retomar Esta cosa Porque al final Son Lo que mueve Y lo que le importa A las comunidades A las hiper comunidades A la hiper local ¿Sabes? Pienso que es esta Sigue en tendencia Poder decirse Que es esta Dinámica del reality show O sea De esta Esta absoluta realidad Pero no esta realidad No estos reality shows Que vivimos En el 2010 2014 ¿No? Que era Retratando Una sociedad De pose ¿No? Sino es este Absoluto reality show En el que empiezas A hacer una transmisión Este Desde el barrio Desde la colonia Desde la realidad Que nos toca vivir A todos ¿No? Este Hablando de la mataviejitas El lugar donde mataba Las mataviejitas ¿No? El lugar por el que caminaba O se compraba Su torta de tamal ¿No? Este ¿Cuáles fueron las personas Que asesinó Y esas personas ¿Dónde vivían? Este ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Cuáles eran sus costumbres? O sea Este Esta necesidad Absoluta De realidad Completa ¿No? No el reality show Disfrazado Que hacía La televisión Hace 10 años ¿No? Bueno Que sigue haciendo La televisión O sea Esos programas Como este Esta dinámica Acapulco Hacemos como que nos peleamos ¿No? Y hacemos como que nos Este Enojamos ¿No? Y ya también O sea La realidad La gente está cansada De esas realidades Burdas ¿No? Sí Esta generación No, no Perdón Sí Esta generación Que dices De esta De este reality show Escrito ¿No? Donde nos escribían A personajes O historias Que nos creaban Pero Pero más allá de eso Creo que tiene que ver Con esta cuestión De la Hiperlocalidad Porque durante Muchos años Por ejemplo En el tema De Estado De México Versus Estados Unidos Chupamos las historias De lo que pasaba ¿No? Del ¿Cómo se llama? De quien navajeaba En el metro de Nueva York O de lo que había hecho Este Damner O de lo que había pasado En Amityville O de lo que había pasado En La Matanza De no sé dónde Ahora Hoy en día Lo que nos importa es Bueno No nos importa Pero tú abres hoy YouTube Y tenemos Hoy la Casa de Espantos Que está en la La Casa de las Brujas En la Colonia Roma ¿No? Entonces son cosas Hiperlocales Que tú dices Bueno Pasa Pasa allá En Nueva York Pero aquí En la Colonia Roma De la Ciudad de México En donde yo vivo Si pasa Y entonces Ahí es donde a mí Me importa Y es donde yo Empiezo a consumir Porque es lo que me gusta ¿No? Incluso Los Por ejemplo Los Estos Youtubers De viajes Que se van Que a Mongolia Que a Van Gogh Y que no sé qué Compitan en números Y envíos Contra los que se fueron A las rutas de Tolantongo ¿Por qué? Porque a la gente Le importa lo que está Viendo lo hiperlocal Entonces La realidad es que todos Tenemos la oportunidad De ir a las rutas De Tolantongo Y no necesariamente A viajar Al otro lado Del planeta Entonces Muy posiblemente Nos interese Ver un review De las rutas De Tolantongo Porque es algo Que podemos hacer ¿No? Así es Y lo mismo me pasa Con leer la historia De la Matavejita Si no vivían Porque la puedo visitar Puedo ir a la casa De Cañitas ¿No? No puedo ir a mi tibila Ya en estos mil Pero puedo ir Al panteón tibila A ver si se me aparece El muerto ¿No? Eso es lo que pasa Y eso es lo que Los youtubers Han entendido Perfectamente Vieron que Este cuate Del peluche En el estuche Se llevó a A Tenoch A dar la vuelta A un graffiti Que le hicieron Y que se puso a llorar El cuarto Y todo esto Claro ¿No? O sea A ver Tenoch está en la Ciudad de México Y hicieron una película De proyección internacional Pero le hicieron un graffiti Aquí en Subiendo por observatorio ¿No? Entonces la gente Hoy puede ir a ver eso Y dices Wow Está bien padre Y entonces esto Atrae a mucho más opiencias Que lo que puede ser Una comunidad Muy global Lo hace tangible Lo hace Alcanzable Rompe esta cuarta pared De la pantalla ¿No? O sea Hace que Que la audiencia Pueda Transgredir Y ser parte Y ser parte Y ser parte del contenido ¿No? O estar presente En ese contenido Al momento De visitar el lugar O de ser un lugar Real 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 Me acuerdo Me acuerdo como Cuando Este Bueno De los Simpsons Cuando Llega Bill Gates Y dice Cúmprenlo muchachos Sí Ándale ¿Cuál es el compu divertido? No me acuerdo como era Bueno Vámonos a canción Que ya estoy diciendo tonterías Esto es de Jonás Y la canción Se llama Podrido A través De esta Demente Necrópolis Nuestro invitado especial Isaac Vázquez En interferencia Del Instituto Mexicano La Radio Ya regresamos Muchachos Podrido De Jonás Lo escucharon aquí En la Demente Necrópolis A través De la señal De interferencia Del Imer Y seguimos aquí En esto que es Demente Necrópolis Como les dije hace un momento Les recuerdo Síganos en las redes sociales Instagram Facebook YouTube También en Spotify Por supuesto Búsquenos Ya sea Como Demente Necrópolis O también búsquenos Y denos like Y síganos en las redes sociales De Irresponsable TV Se los dejo de tarea Háganlo No fallen Y pues seguimos aquí Con nuestro invitado Él es Mole Chilango Alias Isaac Vázquez Que de verdad Oye Estábamos ahorita Fuera del aire Platicando Sobre estas cuestiones Entonces de La experiencia Del internet Sobre todo Este tema De La experiencia De la novia La experiencia Sobre la sugar Que coge 60 mil pesos Pero te da La experiencia De la novia La experiencia De la novia El acompañamiento No Estábamos platicando Justamente Sobre todos Estos temas Del internet Y Está muy interesante Lo que estábamos Platicando Antes del corte Justamente Sobre esta cuestión De Qué es lo que sigue Y estos contenidos Estos contenidos Justamente Que hablabas El interés Que la gente Cada vez más Va a tener En esos contenidos Locales Estos contenidos Accesibles Para la gente Entonces ya lo saben Si ustedes de repente Quieren Pegarle Y romper El internet Como se dice por ahí Pues nada más Pónganse Échenle coco Y ponganse a ver Qué es lo que pueden Estar produciendo Si es que todavía Son de los que estudian Comunicación Para ser youtubers Sí Otra cosa Otra cosa Que yo creo que En segundo punto Pero no Ahora sí que como Escuché No menos importante Es el ultranicho ¿No? Porque voy a poner A pensar que Que todo el mundo Quiere ser youtuber Ok Está bien Pero sobre qué Y te puedo platicar Que yo que he estado Dándome un chapuzón Profundo En las En las Arcas de youtube Hay chicas Que hacen Videos De cómo limpian Sus casas De cómo lavan Los trastes Ay no es cierto Isaac En serio Sí Pero si están En ropa interior Pues eso No Eres un Acaso Dice yo Lo vería Dice yo Lo vería Ven por qué Se tienen que estudiar Chicos Chicas guapas Teniendo la cama En bikini Dice yo Que había visto La película Que empezaba así Con esta monetizar El canal de youtube O sea Idea ganadora Papá Chicas guapas Haciendo el quehacer Así debería llamarse El canal Chicas Ya no voy a poner Hacerlo Yo lo siento No Y luego Tendríamos que hacer La versión femenina Después amigo Tendríamos que hacer La versión femenina Después Ahí te ponemos Vaca Vaca rompería Las youtube Ahí bajaría Sí las redes Claro Por un este En un cachetero Por un boconazo En un cachetero Lavando el carro Vaca ¿Cómo lavar el carro En ropa interior Así tutorial? Y no morir En el intento Y no morir En el intento No no ya En serio Hablando sobre Los ultranichos Que son Ok Cocina Pero solo Repostería O cocina Pero solo Voy a hacer guisados ¿No? O este Lo que decíamos Carpintería Vamos a hacer Videos sobre Carpintería Hay gente Que repara Cosas Y te enseña ¿No? De Mira yo Por ejemplo Repare mi mouse O repare mi teclado O lo limpié Porque ya no me funcionaba Creo que Creo que Lo que decíamos Este Los ultranichos También Creo que Es una tendencia Que poco a poco Se va Se va llenando Porque no todos Somos expertos En algo Y esta Y esto fue Lo que dio La famosa O la llamada Universidad De YouTube ¿No? Que la gente Va aprendiendo A lo mejor No haces nada Pero ves como Reparar un zapato ¿No? O a lo mejor Pues crees de programación Pero está bien bueno Porque al final O sea No sé si les ha pasado De repente Que se traban En un asunto De cómo Instalar un sistema Operativo O cómo Reiniciar una máquina O sea Porque a lo mejor Eres un experto En Mac Pero a las veces No le sabes nada Y de repente Así le pones en YouTube Cómo reinstalar Sistema operativo En PC ¿No? Y te aparecen 20 tutoriales ¿No? Cómo copiar y pegar un texto Y te aparecen tutoriales De cómo copiar y pegar un texto En Word ¿No? Entonces Sí son estos Este ¿Cómo le llamaste Ultra Ultra nichos Ultra nichos O sea Yo tengo aquí una duda Isaac Porque algo que yo he visto también Que la gente sigue mucho Son estos videos De gente Teniendo vivencias Peculiares Por ejemplo Me viene ahorita A la memoria Esta chica coreana La chingú amiga ¿No? Chingú amiga Que es O sea Esta chica coreana Que es una chica Que vive en México De dar clases de coreano O sea Eso es como su trabajo Y en internet En TikTok La sigue un montón Al de gente ¿No? Igual hay un chico mexicano Que es Creo que era Taekwondo O sea Bueno Taekwondo Que se casa Con una chica canadiense Y hacen videos Del choque cultural Entre Canadá Y México ¿No? Y lo sigue un montón De gente ¿No? En TikTok Y en Facebook En Instagram También he visto Que lo sigue mucha gente Entonces Esos Ese tipo de videos Donde de repente La gente cuenta Como las peculiaridades De su día a día ¿No? Es un poco lo que platicábamos Hace rato Es como la parte Que de repente Llama más la atención ¿No? Sí Yo creo que Yo creo que Estas dos Estas dos Aristas Tanto las peculiaridades De la vida privada Como La especialización En ultranichos Creo que son Dos de las tendencias Que vamos a seguir viendo Día a día Y con más fuerza En redes sociales Y pues van a vivir Porque El consumo De De tiempo En YouTube O en cualquier Otra red social Este Sigue creciendo Que esto Incluso ha impactado A grandes empresas Como Netflix Porque Tuvieron Un año Y medio O dos De debacle De la gente Que se dejó De suscribir Porque decía ¿Para qué me suscribo? Si puedo encontrar Contenidos O ya de pronto No sé si a ustedes Les ha pasado Pero a mí De pronto me pasa Que ya pasaron Tres semanas O cuatro Y solo veo YouTube Ya no veo Netflix Ya no veo Disney Plus Ya no veo Star Plus Si o incluso Te metes al app Al Facebook Watch O a alguna cosa De estas A ver videos Y estas cuatro horas Ahí viendo tarugadas Y en lo que a lo mejor Pudiste ver una película O dos en Netflix Ya viste Estuviste viendo videos De Facebook En Watch Pues no O sea Y al final No O sea Pues el contenido Lo hay pues Es eso Ahora creo que Estas Incluso estas empresas Que en algún momento Fueron alternativas Como Netflix O sea Las streameras Ya Ya Tienen esta competencia Brutal Con cosas que son Pues que están Al alcance de todos Correcto Si no Ya ahora Ya Pues como bien Dicen Están peleando Por mantener La preferencia De los públicos Claro Y su respuesta Es veloz Y es atroz O sea Están agarrando Contenidos Que nadie quiso Por ejemplo Lo de Karate Kid Le metieron Tres, cuatro temporadas Agarraron Lo de Game of Thrones Que saben Que pegó muchísimo Y compran el producto Y lo siguen produciendo Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos Estos contenidos De una producción Millonaria Contra Doña Pelos Que hace Que salía En la esquina Y que dice Alguna frase Chistosa Y se vuelve Una locura No No sé Si es una democratización En los medios Pero por lo menos Ahí volvemos Otra vez A ver Cuáles son las preferencias De los usuarios Claro Entonces yo creo Que si tú Estás viéndolo Si estás pensando En abrir un canal O estás pensando En hacer un podcast Piensa primero Si ya existe Y si existe ¿Qué más puedes aportar? Y pensar sobre todo ¿Qué audiencia Te va a escuchar? Claro Es muy fácil decir Bueno me van a escuchar Mis 40 compañeros De la escuela Mis cuates Mi mamá y mi hermana ¿No? Claro Pero ya cuando tienes Una legión De 2 millones de personas Híjole ¿Qué les voy a dar Diario de cómo eran Estos cuates? Claro Y es ahí Donde empieza La producción En serio Así es Así es Pues bueno Nosotros ya Digo Oye de verdad Isaac ha sido Un agasaje Un agasajo Nos quedó cortito Y no es traje de baño Sí No, no, no Nos quedó corto Y no es tanga mano O sea Ha sido un agasajo Tenerte aquí en el programa Este Antes Antes de irnos Tengo aquí a Jebo Canegra Omar Que dice aquí Ni las prestaban No sé Hablan Me imagino Algo de lo que estuvimos Platicando Un saludo a toda la gente Que ha tenido A bien el día de hoy Escucharnos Y antes de irnos Me gustaría preguntarte Isaac La pregunta más complicada Del día de hoy ¿Cómo te la pasaste? Hombre Increíble Increíble Muchas gracias a ustedes De verdad que es Es un agasajo Y es un descanso No es un descanso visual Pero es un descanso En el día de hoy Oye Oye Pero primero Antes que nada Muchas gracias a Isaac Por aceptar la invitación Por venirnos a Llenar el corazón Y sobre todo Pues a iluminarnos En este maravilloso mundo De las redes sociales De las plataformas Y por ser un amigo Tan genial como lo es Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Caray Ahora sí ya dinos ¿Cómo te la pasaste? Que no te descansaron Los ojos de vernos No Conozco Sé que hablo también Por parte de Jorge Que ha sido un gustazo Tenerte el día de hoy Aquí en el programa Muchas gracias De verdad Un abrazo para los dos Este Mucha luz Y mucho éxito En lo que están haciendo Me encanta Escucharlos Como dices Verlos Que año tras año Cómo ha crecido Irresponsable Cómo ha crecido Demente de Necrópolis Es un gustazo Verlos Que ustedes están También de este lado Pegándole todos los días A la audiencia Haciéndole caso Pegándole a la piñata Y van a ver Un día te va a romper Esa piñata Y nos van a caer Los dólares En la cabeza Van a ver Ojalá que sí Pues muchísimas gracias Isaac Vázquez Mole Chilango Otro aplauso Otro aplauso Nosotros ya nos vamos Hoy Por lo de los dólares Ya nos vamos Hoy se acabó Lo que se daba Yo soy el clon de Víctor Vargas Recuerden escucharnos En todas las redes sociales Instagram YouTube También en Facebook Recuerden escucharnos La próxima semana Aquí a través de la señal De interferencia Del Instituto Mexicano De la Radio Y por supuesto Sigan también Las redes de Irresponsable TV Yo soy el clon de Víctor Vargas Ha sido un gustazo Compartir micrófonos Con el señor Jorge Vaca Despídase amigo Muchas gracias Mi querido Isaac Muchas gracias Víctor Vargas Abrazo a todos Fuerte Y cariñoso Desde este lado De la pantalla Nos estamos Sintonizando Como ya lo decía Víctor Vargas Esto es Ya ha sido La Demente Necreópolis Adiós Adiós ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Ahora te vas! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Ay, venga a gozar! Gracias por ver el video.